Gracias, Kema. Ya estamos ya prácticamente con la mesa llena de nuestros analistas. Buenos días a los tres y también con nuestro invitado, Íñigo Arrejón. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué va a hacer Podemos hoy en esa segunda votación? Bueno, pues va a hacer lo mismo que el miércoles. Va a decir que no se firma un cheque en blanco, que hay un carril que no suma, que es el carril del acuerdo de Sánchez con Albert Rivera, que según el propio Albert Rivera es un acuerdo que está pensado para que el Partido Popular pueda abstenerse. Con ese acuerdo, entonces, Sánchez pone su suerte en esta primera sesión de votaciones, digamos, de investidura, pone su suerte en manos del Partido Popular. El Partido Popular le ha dicho que no y nosotros le hemos dicho que no vamos a firmar un cheque en blanco y que es mejor buscar socios que intentar buscar culpables o que intentar chantajear, que por ahí nosotros no entendemos que vaya a ir el camino. Pero creo que ha habido muchos otros grupos en la Cámara que le han dicho, lo decía ahora mismo el señor Héctor Esteban del PNV, que hay otro carril que sí suma. Hay un carril posible en el que las formaciones que estamos por el cambio, y ojo, el cambio es sacar a Rajoy de la Moncloa, pero también sus políticas. De nada nos serviría sacar a Rajoy si dejamos intactas algunas de sus peores herencias. Los grupos que estamos por el cambio político, por sacar a Rajoy y a sus herencias, sumamos más votos y creo además que se ha comprobado que es el único carril posible alternativo a uno u otro formato de esa gran coalición en el que OPP y OPSOE se abstienen. La lástima, y termino con esto, es que hayamos gastado una semana en esto. Es decir, que hayamos gastado una semana en comprobar que 90 más 40 son 130 y que esto no es una investidura, sino que esto es un exceso de teatralización y que las posibilidades de acuerdo y de conformar gobierno por el cambio siguen al orden del día y habrá que retomarlas desde el sábado mismo, digamos. Desde que esta noche se vuelva a ratificar que 90 más 40 que Sánchez y Rivera no suman, a partir de ahí habrá que volver a retomar otra vez las conversaciones. Pues si alguien tenía dudas de cuál iba a ser la posición de Podemos, Íñigo Arrejón acaba de dejar clarísimo, así que hoy vamos a echar un vistazo a la revista de prensa y enseguida vamos a seguir hablando de la posición de Podemos y de esa suma que hablaba Íñigo Arrejón. El país titula, la infanta declara que se dejó llevar por su marido. Sin cambios en las últimas gestiones ante el segundo voto de investidura. Portada del Mundo, la infanta Cristina se escuda en su marido y también en la Casa Real. Iglesias no pedirá perdón a González como exige el PSOE. ABC, declaración de doña Cristina, firmé por confianza en mi marido. La vanguardia, Sánchez usa a los alcaldes del cambio para apretar a Podemos. Felipe González ve rabia y odio en el discurso de Iglesias. El periódico, infanta Cristina, confío en mi marido y en su inocencia. El Parlamento llama a actuar contra los pederastas. La razón, infanta Cristina, confío plenamente en mi marido y en su inocencia. El 61,6% cree que el tono del debate agravó el bloqueo político. Y por último, 20 minutos. Cristina, confío plenamente en mi marido y en su inocencia. Carmena pide un gobierno fuerte y del cambio, del PSOE con Podemos. Ayer muchos habló de esas declaraciones de Manuela Carmena, de la alcaldesa de Madrid. ¿Hubo alguna presión por parte de los alcaldes del cambio para apoyar esta tarde al Partido Socialista? No, hay un deseo, pero que ese es un deseo compartido, de que se pueda formar un gobierno de coalición y de cambio. Nosotros hemos apoyado al Partido Socialista en varias comunidades autónomas, en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Extremadura o en Aragón, para que pueda formar gobierno. Gobiernos que iban inequívocamente hacia un sitio. Está bien esto que se ha puesto ahora de moda del mestizaje ideológico, pero está también concretar a dónde quiere ir uno. No vaya a ser que a fuerza de ir hacia el este y hacia el oeste, acabe dando vueltas sobre sí mismo. Nosotros hemos apoyado gobiernos del cambio que nos parecía que comenzaban a revertir la política de recortes y que comenzaban a hacer política social al servicio de los sectores que más golpeados habían sido durante los años de la crisis. Y en los ayuntamientos, en muchos ayuntamientos, el Partido Socialista ha tenido que elegir entre nuestras candidaturas del cambio, que ahora son alcaldías, y el mantenimiento de los ayuntamientos del Partido Popular. Y yo creo que ha elegido bien. Ahora, al Partido Socialista no se le debería olvidar que en la ecuación hay un factor que no estaba y que sí que está en este intento de acuerdo que se presenta. Y es que el Partido Socialista llega a un acuerdo con Ciudadanos que, según dice Ciudadanos, le puede gustar mucho al Partido Popular, que nosotros creemos que deja intacta el grueso de la política económica del Partido Popular. Llega al Congreso y dice, miren ustedes, tengo este acuerdo, súmense a mí. Nadie, ni un solo grupo del Congreso se le suma, no consigue ni un solo voto a favor, consigue una abstención de coalición canaria y dice que la culpa es del resto. Bueno, yo creo que ha aprobado un carril, que ese carril se ha demostrado que no suma y que sigue habiendo otra oportunidad, pero solo otra, que es la posibilidad de que se conforme un gobierno del cambio plural y de coalición. Pero para eso creo que el Partido Socialista tiene que asumir no solo los resultados, sino que lo que necesita son socios. Y a los socios uno, si los quiere con lealtad, pues no los puede chantajear ni les puede pedir cheques en blanco, les puede pedir colaboración y corresponsabilidad. Y yo creo que estará bien que pase esta semana y que desde el lunes, digamos, bajemos todos un poco el tono de la teatralización y bueno, pues nos pongamos a hablar porque existe una oportunidad. Pero mi sensación es que Sánchez tiene que atreverse, Pedro Sánchez tiene que atreverse a conformar gobierno con nosotros. Supongo que no son pocas las presiones que estará recibiendo dentro de su partido y fuera, pero tiene que atreverse, puede ser presidente, pero para eso tiene que comprometerse a ser presidente de un gobierno de cambio. No va a recibir cheques en blanco y creo que todos los grupos del Parlamento se lo dijeron claro el miércoles y por si quedara duda se lo van a dejar claro también esta tarde. ¿Habrá algún tipo de disculpa en este caso de Pablo Iglesias al Partido Socialista por las declaraciones del otro día hacia Felipe González, es el asunto de la Calviva, de los GAL? Es que como comenzáramos con las peticiones de disculpa nos podíamos pasar estos dos meses enteros solo en una escalada de disculpas, porque nosotros también hemos recibido palabras muy gruesas. En esa sesión de investidura y antes, muy gruesas. Como le exigiéramos al resto de actores políticos que retiraran alguna de las barbaridades que se dijeron sobre nosotros, que recordemos que se suponía que éramos una amenaza para la democracia española, como le exigiéramos que la retirara como condición propia para sentarnos a hablar, no comenzábamos nunca, esto no arrancaba nunca. Creo que no hace falta ponernos de acuerdo en, digamos, no sé, en caernos bien. Hace falta ponernos de acuerdo en hacia dónde vamos. Y el resto lo hará el trabajo compartido, pero lo que hace falta es decidir en qué dirección queremos ir. Y creo que ese es el ogreso. Queremos aumentar el salario mínimo o dejarlo con una subida del 1%, como dice el Partido Socialista, con Ciudadanos. ¿Queremos revertir los recortes o simplemente parar la situación donde está? ¿Hay que drogar la ley Mordaza y la reforma laboral o hay que modificarlas un poco, incluso con la posibilidad de abaratar el despido? Esas son decisiones políticas que se tienen que tomar. Y yo ahí insisto en que, sea cual sea la decisión que tome el Partido Socialista, va a ser legítima, porque será la que hayan decidido sus órganos. Pero tiene que tomar una. En algún momento tiene que tomar una y los demás no podemos solucionar esa papeleta. En algún momento tiene que decidirse. Nuestra mano sigue tendida, lo digo de forma muy simple, pero si se decide por nosotros y si se decide por otro carril, se está encomendando a la posibilidad de que o el PP se abstiene o la cosa no funcione. Y como el Partido Popular, por lo menos de momento, parece que no se abstiene, pues hemos ido a una semana en la que yo creo que hemos gastado demasiado tiempo en hacer una cuenta que ya sabíamos, que es que 130 no son una investidura. Y quiero insistir, perdón, en que hay otro carril que se suma. Lo digo porque se dijo mucho en el Parlamento. El Partido Socialista creo que ha utilizado... ¿Y en esa suma usted metería a los nacionalistas catalanes? ¿Entrarían ahí? No, yo metería al Partido Nacionalista Vasco, que no puede ser un socio muy... Lo digo en términos positivos. Ha de ser un socio de confianza del Partido Socialista, ya que gobiernan con él en muchos ayuntamientos en el País Vasco. Metería al Partido Nacionalista Vasco y los grupos catalanes han dicho que se abstendrían gratis. ¿Qué significa eso? Que no piden contrapartidas. Que se abstendrían porque entienden que con un gobierno de cambio habría más posibilidades de algún entendimiento entre Cataluña y España que con el actual gobierno del Partido Popular. Así que se abstendrían gratis, no exigirían contrapartidas y, por tanto, tendríamos un... ¿Ustedes han hablado con ellos de esa posibilidad? Sí, sí. Se han producido conversaciones, tanto entre Xavi Duménez y Esquerra Republicana de Cataluña y Democracia y Libertad, como entre Pablo Iglesias y estas dos formaciones. Y las dos han dicho que estarían dispuestas. Es más... ¿Y usted se lo cree? Bueno, sí, a priori. Si alguien nos dice que está dispuesto a abstenerse... De hecho, lo dijeron el miércoles en el debate. El miércoles en el debate dijeron, miren, nos separan muchas cosas, pero nosotros estaremos dispuestos a dejar que arranque un gobierno alternativo que permita que haya mejores condiciones para la relación entre Cataluña y España. No, me refería a si se quería realmente que no iban a pedir nada a cambio. Ah, a nosotros no nos han dicho que pidieran nada a cambio y nadie ha ofrecido nada. Ha sido exclusivamente la posibilidad de abstenerse en una investidura para que se midieran los 166 por un lado frente a los votos que suman a los escaños, que suman el Partido Popular y Ciudadanos, que no serían suficientes. Eso significa que sí que hay condiciones y, por tanto, yo creo que no hay que intentar retorcer los números. Los números podrían dar. Otra cosa es si el señor Sánchez tiene las condiciones y se atreve a ese gobierno. Y ya digo que las presiones de sectores muy poderosos están siendo fuertes para que no pueda haber un gobierno de cambio en el que también estemos nosotros. Y cada uno es libre de elegir en qué dirección se mueve. Pero a veces hay que elegir una. Cuando se trata, cuando se intenta contentar a todo el mundo en política, eso suele ser un intento condenar al fracaso. No porque esté mal el diálogo y el consenso, que están perfectos. Pero, hombre, en base a cosas. Tenemos que acordar algún tipo de programa. Y cuando se intenta acordar un programa que, según Rivera, le va a gustar al Partido Popular y que, según Sánchez, nos tiene que gustar a nosotros, uno lo que tiene es un Frankenstein político que hace que al final no le gusta a nadie en todo el Parlamento. Es que insisto en que se fueron de la Cámara sin el apoyo de nadie. La abstención de Coalición Canaria fue el gran logro de ese acuerdo que iba a ser el acuerdo para una segunda transición. Y yo creo que entonces toca revisar y toca volverse a poner a hablar a partir de, no sé si decir el sábado, pero el sábado o el lunes. Javier. Pues estábamos hablando de aliados, de socios, de números, de apoyos. Y hay cosas que son difícilmente explicables. Porque yo, por ejemplo, ahora lo estoy escuchando y estaba pensando. El señor Emiliano García Page es más de izquierdas que el señor Pedro Sánchez, por ejemplo. Y entonces ahora estaba diciendo, no, hay una posible alianza por la izquierda con el PNV absteniéndose gratis o con un socio... Entonces el PNV, por ejemplo, es más de izquierdas y menos de derechas que un partido como Ciudadanos, que teóricamente sería representante de la nueva política frente a un PNV que no podríamos decir. Yo creo que con eso estaríamos de acuerdo usted y yo, que es precisamente un representante de la nueva política. Entonces el PNV sí que es un socio con el que se puede contar y Ciudadanos, por ejemplo, no. Hay cosas que realmente no entiendo. Con respecto al... Nosotros no hemos, o yo por lo menos en esta entrevista, no he caracterizado ese pacto como pacto de izquierdas. Creo que tiene que ver con unas categorías que creo que no dan cuenta enteramente de todo lo que está cambiando en este Parlamento. Creo que es más útil bajar a los contenidos concretos. Yo no sé quién se atribuye la etiqueta de estar más a la izquierda, si el señor García Page o el señor Sánchez. Seguramente es irrelevante. El señor García Page, para poder sacar adelante la investidura y luego los presupuestos en Castilla-La Mancha, resulta que tuvo que hablar con nosotros. Y el resultado de que hablará con nosotros es que creemos que se han hecho más medidas dentro de las posibilidades de una comunidad autónoma, de una comunidad autónoma además, con el CEPO puesto a las comunidades autónomas por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pero que se han podido hacer medidas que han contribuido a proteger un poco a los sectores más golpeados durante la crisis. Yo no creo que ese sea el camino de Ciudadanos, con el que quizás sí que nos podemos poner de acuerdo en cuestiones de regeneración democrática, pero que en cuestiones socioeconómicas nos parece que mira mucho más hacia el Partido Popular y, por tanto, que mira mucho más al Partido Popular, digamos, sus propuestas, su inspiración y el tipo de modelo de país con el que a ellos le parece que saldríamos de la crisis. Insisto en que es legítimo, pero que no es nuestro modelo. A nosotros nos parece que no se trata de abaratar el despido ni crear una mochila austriaca. Se trata de fortalecer los salarios para que la gente tenga más dinero y pueda consumir más y reactivemos la economía o de proteger el empleo. Como no estamos de acuerdo en eso, creemos que ese acuerdo no suma. Hemos puesto sobre la mesa otros documentos. Otra posibilidad, quiero resaltar además que esa otra posibilidad se estaba discutiendo al mismo tiempo casi en la sala contigua y se estaban discutiendo cosas contradictorias y, por tanto, cuando luego se han tenido que levantar las cartas de las dos barajas, hemos visto que había un mal jugador que estaba jugando a dos barajas y que cuando se ha levantado se ha sonrojado. Cuando nosotros estábamos en nuestra mesa de negociación planteábamos cosas con las que el resto de formaciones estaban de acuerdo. Nosotros con el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, no hemos hablado de cuestiones socioeconómicas, pero sí que le hemos dejado claro cuál sería nuestro modelo con el Partido Socialista y nos ha dejado claro que tanto en esas como en cuestiones democráticas como en cuestiones territoriales le parece que es más fácil entenderse con un gobierno, digamos, progresista y de cambio como el que representaría esa foto del carril A4 que con un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos. Y por tanto, con esos números, le hemos ido a decir a Pedro Sánchez, los números sí que dan, sí que hay posibilidad de que haya un gobierno alternativo, con encajes difíciles, es verdad, con exigencia de generosidad y de flexibilidad por las partes, pero los números no pueden ser la excusa para lo que nosotros creemos que es, no sé si la falta de voluntad o la falta de, digamos, de audacia política. Ignacio. Sí, señora Rajón, de lo que está diciendo yo entiendo que ustedes ya han explorado la parte de la coalición, de la posible coalición que no es con el PSOE, con la izquierda unida o con el Partido Nacionalista. Pero yo le quería preguntar, además de esto, entiendo que cuando ustedes hablan de reabrir una negociación con el PSOE es partiendo de cero, es decir, apartando el pacto con Ciudadanos y partiendo de cero o aceptando una parte del acuerdo que ahora mismo está sobre la mesa, que es el que todavía está por votar esta tarde. Y una última cosa, ¿hay alguien hablando en este momento con el PSOE por parte de ustedes? Vamos, en este momento no me lo tome literal, hoy, en el día de hoy. Empiezo, si quiere, por esta última. Yo hablo mucho con Antonio Hernando porque somos portavoces de cada uno de nuestros grupos, y, digamos, por la actividad parlamentaria normal hablo mucho, pero durante estos últimos días de investidura, o sea, digamos, desde el miércoles hasta aquí, ha habido los contactos normales de la vida parlamentaria, pero no ha habido más allá. Se ha especulado mucho, de hecho, mucha gente ha dicho muchas veces si ese acuerdo ya estaba hecho, ya estaba firmado. Creo que porque para mucha gente era surrealista que eso no se estuviera produciendo y todo el mundo decía, seguro que hay contactos secretos. Yo tengo que decir que no ha habido ninguno y que los que ha habido han sido los que se han publicitado. Digo, más allá de los contactos para la vida parlamentaria, las comisiones, el pleno, los horarios, la junta de portavoces, digamos, las cuestiones normales de la vida parlamentaria. Pero para la investidura ha habido los que se han conocido. Y ahí nosotros lo que vamos a exigir es que esta posible mesa a cuatro, que vimos, digo esta porque la estoy viendo en la pantalla, que vimos el otro día, es una mesa autónoma. Es decir, lo importante son los acuerdos a los que se llegue en esa mesa. Ahora, si se llega a acuerdo, los acuerdos a los que se llegue en esa mesa dejan sin efecto a los anteriores. El Partido Socialista puede tener con Ciudadanos un acuerdo de investidura, de gobierno, de legislatura o de década, si quiere. Ese no suma. Nosotros vamos a intentar llegar a otro acuerdo. Ahora, ya anticipamos que en nuestro acuerdo la ley Mordaza, por ejemplo, no se modifica en algunos artículos. Se deroga. Y cuando uno quiere derogar es muy sencillo. Pone derogar y acuerda que deroga. Y ya anticipamos que en ese acuerdo nosotros sí que queremos aumentar la presión fiscal sobre la SICAP. Cuidado, no sobre los españoles, sobre los multimillonarios. Y que sí que queremos subir el salario mínimo porque creemos que sólo así reactivamos la economía. Y por tanto, lo que esté escrito en otro documento creemos que este miércoles y viernes ha recibido digamos un bautismo negativo. Ese acuerdo bautizado como del abrazo y de la segunda transición ya ha ido a la Cámara. Le han dicho que no. Creo que toca revisar por qué y ponernos con el contador a cero a hablar. Eso no exige que nadie reniegue de sus socios ni conversaciones. Pero sí que empecemos digamos con la hoja en blanco y empecemos a ponernos de acuerdo. Porque si no me temo que con un acuerdo que intenta mirar según dice Rivera hacia el PP y según dice Sánchez a nosotros creo que todo el mundo entenderá que eso digamos es incompatible. O se están estirando mucho lo firmado o no tienen muy claro lo que han firmado o se está intentando que unos y otros demos un cheque en blanco para cosas que no son fácilmente compatibles creo. Enric. Buenos días señora Rajón. Una de las novedades de la situación política actual en términos históricos es el hecho que por primera vez quizá desde el tiempo de la República e incluso eso se podría matizar a la izquierda del Partido Socialista hay un partido fuerte. un partido que casi está a la par con el Partido Socialista en un número de escaños. Por lo tanto se crean unas condiciones objetivas de competición entre ustedes y el Partido Socialista muy fuertes que han emergido con claridad durante estas semanas desde el 20 de diciembre y que se expresaron verbalmente y dialécticamente a lo largo del debate. A mí me queda una pregunta después de ver el debate más allá de la anécdota y de las calenturas propias de la lucha parlamentaria. Cuando ustedes compiten con el Partido Socialista en términos dialécticos cuando ustedes ponen señalan la figura de Felipe González ¿en qué terreno se sitúa la competición con el PSOE? ¿Ustedes van al Parlamento para ajustar cuentas de la historia de los años 70? Cogiendo esta última expresión yo no había nacido en los años 70 y yo no tengo cuentas que ajustar y como yo creo que una buena parte del grueso de nuestro grupo parlamentario. Creo que las elecciones del 20 de diciembre lo hemos podido incluso conversar en alguna ocasión dejan una situación de impas entre las fuerzas que quieren conservar el sistema político existente y quienes queremos transformarlo. Quienes quieren conservarlo no tienen la fuerza suficiente para impedir los cambios y quienes queremos transformarlo todavía no tenemos la fuerza suficiente como para precipitar o adelantar o acelerar esos cambios y eso nos obliga a compromisos entre fuerzas políticas diferentes que queremos cosas diferentes algunos querremos avanzar menos y otros algunos querremos avanzar más y otros querrán avanzar menos pero nos obliga a compromisos más allá de las cuestiones de las anécdotas y por encima digamos de lo bronco que a veces se torna la disputa parlamentaria creo que hay diferentes opciones y que el señor Felipe González representa y abogó de forma muy honesta y además creo que con un buen análisis yo obviamente no comparto las conclusiones pero con un buen análisis en una entrevista en el diario El País abogó claramente por un modelo y ese modelo era el partido socialista o el PP apoyados por ciudadanos y con la abstención del otro partido del bipartidismo es decir una suerte de gran coalición en diferido es un modelo representa el modelo antagónico hacia el que queremos caminar y por tanto es normal que haya confrontación ya digo por encima de las cuestiones digamos de cómo se torna el debate es normal que haya confrontación son dos modelos que no pueden ser que tiene que ser uno o que puede ser el otro y seguramente una característica del momento actual es que hay fuerzas que quieren ir a lugares diferentes o que a lo mejor están defendiendo proyectos diferentes y que tienen que entenderse y es un entendimiento complicado a lo mejor tenemos también que entenderlo yo creo que los partidos tradicionales nunca han tenido una fuerza política con la que estén en una situación casi de equilibrio que les reclame gobernar en coalición hasta ahora gobernaban pues no sé con Convergencia Unión o con el PNV y era bueno gobierno yo y te transfiero dos o tres competencias o te hago cuatro obras públicas más digamos que tenía más que ver con una situación casi un poco de bazar pero no hay mucha en el gobierno nacional en las comunidades autónomas sí pero en el gobierno nacional no hay mucha costumbre de gobiernos de coalición y de necesidad de entenderse casi de tú a tú nadie le pide un cheque en blanco al otro sino que hay que entenderse y a lo mejor estamos aprendiendo a hacerlo ya digo por encima de las anécdotas creo que ese es un camino posible y el otro camino posible es que o PP o PSOE se abstengan para que el otro gobierne con ciudadanos que a ciudadanos tanto le da gobierne con ciudadanos y hagan una suerte de digamos transformación cosmética esa opción está a la orden del día pero claramente no es la nuestra la nuestra es el otro carril gracias a Íñigo Berrejón por acompañarnos esta mañana por desayunar este rato con nosotros estarmos pendientes de esa segunda votación muchísimas gracias bueno muchas gracias gracias como sabéis nosotros ganamos las elecciones en el País Vasco fuimos la fuerza más votada nos hemos convertido en una fuerza central para la posibilidad del cambio político en el País Vasco donde además va a haber elecciones posiblemente en octubre y de nosotros depende de nuestra inteligencia de nuestra capacidad de organización y de nuestra generosidad depende que ese cambio político que ya se va abriendo brecha en Euskadi se confirme en este octubre si es que finalmente son en octubre que se va abriendo brecha en el País Vasco